oye profesor hola cómo le va todo bien a mí me dicen que no yo soy cubano nacido en santiago de cuba y que hace por aquí yo trabajaba aquí en la utm que hacía en la utm el profesor y yo soy pc en ciencia física matemática en ciencia física matemática y doctor en ciencia física y cómo hacía y ya no está ejerciendo esto es sin trabajo hace cinco meses y la plata que se ganó que la hizo bueno invertí ahí en mi casa comprado haciendo dos apartamentos para turismo aquí aquí también la cancha de boli y usted cree que yo hablo y la plata que ganó dando clases que la hizo te dije que la invertí en cubo en dos apartamentos para turismo hay pero y la plata del turismo y la plata en casa pero no le manda para la plata no porque usted sabe que entre cuba y ecuador las relaciones comerciales están rotas no y usted sabe que sí pero y como así ya no ya no tiene trabajo no en estos momentos en estos momentos te sintró pero te crees que si lo contratará tiene contacto todavía si yo pienso que la utm y la san gregorio me va a contratar porque usted tiene tercer nivel tercer nivel yo tengo cuarto nivel soy doctor en ciencia física matemática doctor en ciencia física matemática si tiene ahí búsqueme como sea ya lo vamos a como sea por antonio otero otero pero de la caridad hoy te pide caridad no yo no pido nada entonces las personas me tienen mucho respeto y mucho cariño a mí y me apoyan al de ser y entonces que yo hablo serio yo nunca a lo que se le doy dos dólares si me lo coge o no me lo cojo ¿eh? ¿démelo? ¿ya? para que sea dos dólares para que sea dos dólares el profesor ¿y usted tiene teléfono? no ¿y cómo la gente y cómo lo contacta usted? por correo electrónico ¿ah? ¿cómo está en el correo electrónico? ¿cómo está? otero ecuador dale buscame otero ecuador otero ecuador gmail.com ahí lo pueden contarte y usted ¿qué día para aquí? todos los días pues para ahí en estos momentos todos los días estoy viviendo aquí ¿qué puede ñaño? todo bien mi respeto y mi cariño ¿usted si? ¿usted le hace la bebida o no? ¿a mí le hace la bebida o no? ¿a mí le hace la bebida o no? ¿no? ¿usted no topa? yo al cigarro el operador ¿cigarro? ¿cigarro si? ¿a la bebida no le asiste? no ¿ah no? ¿al cigarro si? ¿ni consume sustancias? ¿qué? nada que ver con nuestro hermano ah ya 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 ni siquiera conozco lo que es una droga bueno pero ¿y por qué no va a pedir trabajo si ahorita está en clave? no ya yo ya yo yo coloqué mi documento en la UTC y aquí en la San Gregorio ¿y usted si tiene ropa para irse a la universidad? si claro ¿y usted si que vive ahí? si pero yo tengo ropa yo tengo ropa yo tengo ropa no te preocupes ah ah ya 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 ¿y usted ya? ¿dónde se graduó en Cuba? ¿de qué se graduó usted? no yo no me gradué en Cuba ¿dónde se graduó? en Rusia ¿en Rusia? yo hablo cuatro idiomas hablo serio ¿y por qué te voy a mentir? ¿te hablo aquí? hablo portugués hablo ruso hablo inglés y hablo español ¿qué cuento cuánto hablo acá? hablo portugués hablo ruso hablo inglés y hablo español ¿ya? ¿ya? ¿y mañana ya va a ser usted? para venirlo para ver para invitarla al almuerzo ¿sílo para venir? coño por favor me hace una honra ¿a qué hora los encuentro aquí? dígame usted la honra que me quiere veámonos a la una de la tarde a la una de la tarde estamos aquí ¿ah? a la una de la tarde nos vemos y se van a comer un almuerzo está hecho eso el profesor ¿cómo se llama usted? Antonio Otero ay 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 busqueme ahí en internet ¿en qué parte de Cuba vive? en Santiago de Cuba ¿pero aquí usted vive aquí en Ecuador? ah no sí ¿qué por qué aquí en Ecuador? aquí en Ecuador llevo voy a cumplir cuatro años ¿doctor usted en qué? doctor en ciencia física matemática ya doctor muchas gracias mañana la una de la tarde no se olvide búsqueme ahí pero si si me hicieron la honra de buscarme ahora mismo ya 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 él lo va a buscar no se olvide